Esta violación a esta menor de edad, ¿ladré Dios sexualmente? Una violada a la pequeña. El enamorado de la madre de la niña de 5 años habría sido presumiblemente violada por este individuo en el interior de su domicilio en circunstancias que la mamá trabaja en turno nocturno y queda al cuidado de este hombre. Entonces, como la tía vive al lado de ellos, encuentra a la niña en la cocina, la encuentra de rodillas, sin su bucito y sangrando por las partes genitales y el hombre a su lado. Entonces, la madre, sorprendida inmediatamente, agaza a este hombre, llama a la mamá y la mamá se hacen presentes, tratan de detenerlo en el baño para que no se dé a la fuga mientras llaman a la policía y se salta por la ventana. En el hospital le han hecho la revisión gineco-obstétrica y han determinado que debe ingresar a cirugía inmediatamente.